¡Unión! ¡Acción! ¡Autogestión! ¡Millarmín! ¡Explota y destine! ¡Paprón! 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 Queremos la hermisión inmediata para nuestro compañero Ángel Elena compañero solidario y activo en la defensa de nuestros derechos laborales que fue despedido el 9 de octubre de 2013 por su labor sindical y su lucha tras más de 10 años de servicio en limpieza viaria un servicio importante en esta ciudad llena de mierda por otra parte en un aire camuflado por la empresa se deja en la calle a escenas de trabajadores a más de 350 por parte de todas las subsidiarias del servicio la empresa UHL se va a tener la confesión del pieza de alentamiento con despidos y recortes precarizando un servicio básico para la ciudad las corporaciones sindicales cohesiones UGT y las reastradas de UGT cómplices de los poderosos y culpables de la destrucción de lucha sindical ante un paripé de huelga que termina con más recortes que victorias y condena a los pedidos previos al aire oficial mientras venden la opinión pública a los desalbados puestos de trabajo Ángel fue siempre un trabajador eficiente y solidario con experiencia desde luego no se le despide por no hacer bien su trabajo tenemos que aceptar que jueguen así con nuestro esfuerzo con nuestro dinero con nuestras vidas nosotros somos los que levantamos de este país y sus privilegios de sanguijuelas y de parásitos que son parásitos sociales en la CNT vamos a plantar conflicto hasta conseguir la readmisión de Ángel en su puesto de trabajo y recurriremos a la solidaridad entre compañeros organizados que es nuestra mejor arma los trabajadores se organizan y luchan no se arrastran y pactan si no quieren entender esto los arrastradores de los comités la patronal de ladrones y de sanguijuelas y el Estado que los protege a todos ellos les haremos entender se va a acabar se va a acabar el tránsito ritmo patronal se va a acabar se va a acabar se va a acabar el tránsito ritmo patronal las puertas del obrero la solidaridad la puertas del obrero la solidaridad el tránsito ritmo patronal el tránsito ritmo patronal